DIGITEL presenta la nota del día Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento Amazon se une a la carrera de inteligencia artificial generativa anunciando tecnología dirigida a sus clientes en la nube así como un mercado para herramientas de inteligencia artificial de otras compañías la unidad de servicios web del gigante del comercio electrónico presentó dos de sus propios modelos de lenguaje grande uno diseñado para generar texto y otro que podría ayudar a potenciar la personalización de la búsqueda web entre otras novedades sin embargo, Amazon Web Service no habló de planes para lanzar un chatbot como los de Microsoft y Google los modelos de lenguaje grande de la empresa llamados Titan fueron entrenados en grandes cantidades de texto para resumir contenido escribir un borrador de una publicación de blog o participar en sesiones abiertas de preguntas y respuestas estarán disponibles en un servicio llamado Bedrock donde los desarrolladores pueden aprovechar los modelos creados por otras compañías que se conectan con la inteligencia artificial generativa incluidos AI 21 Labs, Antropic y Stability AI Durante un periodo de vista previo, los clientes de la unidad en la nube de Amazon pueden solicitar el uso de los modelos y probarlos sin tener que lidiar con los servidores del centro de datos subyacente que lo impulsan esos servidores subyacentes utilizarán una combinación de chips de inteligencia artificial propios de Amazon así como de Nvidia Con la redacción de Arminda Rincón yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido como este acá en Hormiga TV Digitel presentó la nota del día